Venga, así ha quedado el sitio que he publicado en el vídeo anterior. ¿Debería decir de este agua me voy a beber? No, pero puedo decir de este agua me voy a beber la última. Que tenga suerte, a ver, tí. Aquí pone el vídeo del canal de YouTube. Aquí pone fotos de mi estudio de cine. ¿Vale? Y aquí pone fotos de mi estudio de cine, el texto que yo quiera, pero tenéis las páginas de... A ver qué dice Nacho. ¿Nacho? ¿Qué Nacho? ¿Dónde se suele poner, pues, qué hacemos? ¿Nacho Román? Lo mismo. Me está petando con la lupa y corta el viento 2. Está hecho el sitio. Suerte con el rauco de la sierra. Nacho Román es un paquete. Se va a cargar la franquicia. No tengo alternativa.